Bienvenidos a Universo ES y hoy en este vídeo estaremos hablando de las novedades en torno a la Selecta, su preparación para la gira por Asia. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros vídeos y sin más, arranca. La Selecta entrena a doble jornada o triple, aprovechando el parón que tenemos en nuestro fútbol. Y como sabemos llevamos una ligera ventaja de un par de semanas antes de entrenamiento a diferencia de las demás selecciones, que muchas de ellas recién están confirmando su lista de convocados y cuyo periodo de trabajo recién empezarán. Acá te estaremos trayendo o recogiendo las declaraciones más importantes emitidas tanto por jugadores y cuerpo técnico a lo largo de esta semana de entrenamiento y de trabajo que se ha venido dando. Empezamos con el profe Hugo Pérez que decía lo siguiente, tenemos la oportunidad de llegar un poco preparados. La suspensión de la liga facilitó que los jugadores puedan trabajar con nosotros. Ellos decidieron cooperar por el bien de nuestro fútbol y de la selección. Nos espera una gira difícil y nos interesa llegar bien, comentaba. También el profe Hugo Pérez habló sobre el caso de Enrico Dueñas y dijo que la decisión de dejarlo para la selección sub-22 era de quitarle un poquito el peso y que desde lo anímico el jugador vaya recuperándose para el siguiente proceso de Liga de Naciones y también proceso eliminatorio. Ahora estaremos revisando las declaraciones de Erika Balzeta donde hablaba sobre el nivel de los rivales que tenemos que enfrentarnos, Japón y Corea, y también habla de las nuevas caras que ha visto en la selección, entre otros detalles. Y decía lo siguiente, tenemos un grupo fantástico, los partidos que vamos a tener en Asia serán de mucha exigencia contra equipos que están bien rankeados a nivel internacional y eso es lo importante. Agarrar esa experiencia para estar preparados para la Copa Oro, tenemos buenos jugadores, buena táctica para estar listos mentalmente, comentaba. Hay bastantes caras nuevas, entre ellos Leo Menjibar y otros compañeros que vienen a sumar con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y de beneficiar a la selección. Necesitamos fortaleza para ir paso a paso, primero la gira por Asia y luego la Copa Oro y a buscar la participación en la Copa América, comentaba pues esto Cabal Zeta. Ahora estaremos revisando las declaraciones de Cristian Martínez, otro legionario de la Liga Tica, y que decía lo siguiente, aquí todos trabajamos para ser titulares y tenemos una competencia sana. También Cristian fue consultado sobre su faceta como central en San Carlos en su equipo y decía lo siguiente, Soy volante de contención, pero el club San Carlos en el 2023 o en el presente periodo, hubo defensores centrales con expulsiones o lesiones. En diversos partidos me ha tocado actuar en esa posición, he intentado aportar al club, comentaba. Así que es importante este detalle porque sabemos los problemas que hemos tenido en la defensa central y bueno, tener un jugador polivalente como el caso de Cristian Martínez que de ser necesario, poderlo utilizar como central es bastante importante. Acerca de su probable participación en la Copa Oro mencionó lo siguiente, Sería un sueño, siempre he soñado con jugar una Copa Oro. Es un torneo muy lindo, muy especial para nosotros y para el pueblo salvadoreño. Es el torneo más importante de la región, sueño con hacer historia. Es un torneo que hay que ir paso a paso, lograr el objetivo principal que es clasificar a la segunda ronda y trazándose metas, ilusionarnos con llegar lo más lejos posible. ¿Por qué no pensar en llegar a la final o levantar esa copa? Todo jugador soña con eso, comentaba Cristian Martínez. Sobre la Liga de Naciones decía lo siguiente, Esta Liga de Naciones será interesante, tenemos un grupo bastante competitivo y queremos quedar en esos primeros puestos y poder luchar por ese boleto a la Copa América. Que es un punto muy importante, también lo decía ya Erika Balceta, ahora lo dice Cristian Martínez, que los objetivos que se tienen planteados como grupo de jugadores son bastante elevados. Vamos a ver si dentro de lo futbolístico y con el trabajo y las herramientas nos da para permitir al menos pensar o ilusionarnos con esos objetivos que son ellos. Poder clasificar a Copa América, avanzar la siguiente ronda en lo que es Copa Oro, poder llegar lo más lejos posible, por supuesto. Después de eso, Liga de Naciones que da el boleto a Copa América y luego ya viene el proceso eliminatorio. El grupo de jugadores quiere jugar la mayoría de competiciones posibles y competir a su vez para estar bien preparados y listos para lo que es el proceso eliminatorio y poder asegurar un puesto mundial. Seguimos con las declaraciones de Cristian Martínez y decía lo siguiente, Creo que la selección ha venido levantando su nivel con el proceso del profe Hugo Pérez. El Salvador es ordenado, hemos competido al máximo nivel. Creo que nos falta ese paso de ganar partidos importantes en la Copa Oro. Será un escenario muy bueno, comentaba pues Cristian Martínez. Tanto Cristian como Erika Balceta, ambos jugadores con doble nacionalidad, costarricense y salvadoreña. Recordemos que ambos jugadores ya han representado o han sido convocados o han tenido procesos con la selección de Costa Rica. Así que es un factor importante porque Costa Rica va a ser una de nuestras selecciones rivales en el siguiente proceso eliminatorio y son jugadores que la conocen bastante bien. Una porque juegan en su liga y otra porque han tenido procesos o compañeros que están en dicha selección. Ambos jugadores se ponen metas y objetivos bastante altos de cara a la selección y a este grupo de jugadores que es, ya lo he repetido, poder pasar a la siguiente fase en Copa Oro, llegar lo más lejos posible, seguir quemando etapas, se viene lo que es Liga de Naciones, poder hacer una buena Liga de Naciones, obtener un cupo para ir a la Copa América, participar y hacerlo de buena manera en Copa América. Y luego sí, con todos esos fogueos, rivales y partidos que van a tener a la espalda después de haber sumado, pues ir al proceso eliminatorio más preparados, con mucha más confianza, con muchos más argumentos futbolísticos y tácticos para afrontar ya ante rivales directos que seguramente vayan a ser Panamá, Costa Rica, Guatemala, entre otras selecciones, Jamaica, etcétera, etcétera, para buscar ese añorado cupo al Mundial de 2026 que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México, respectivamente. Así que bueno, esas han sido un poquito las declaraciones, un poquito el informe de las novedades de último momento, ya que estamos a días nada más de que los jugadores puedan hacer su viaje tanto a la selección sub-22 a México y esta selección mayor, por supuesto, a Asia, ya concretamente a la gira y allá encontrarse con muchos legionarios con falta de concentrarse con la selección. Ahora sí, recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante. Enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos y en otros videos de ingresar a nuestro canal y revisar la cartelera de videos que tenemos subidos ahí, así que ya sabes. Ahora y sin más, yo me despido, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!